La tormenta fortísima que azotó a Morelia la tarde de este jueves, 1 de agosto, causó estragos en varias zonas de la capital del estado de Michoacán, pero el que mayormente llamó la atención fue este tremendo socavón que se abrió en la lateral de Avenida Camelinas, frente al Palacio del Arte, ahí muy cerca de una farmacia que tiene nombre de la Perla Tapatía, ahí se abrió este socavón que de verdad puso en alerta a toda la zona. Al parecer, y según información de autoridades municipales y del estado, no corren riesgo las construcciones que se encuentran en esta parte de la ciudad, eso es lo que dicen ahí en la zona de las Américas. Pero bueno, y entrando al tema importante, Netza Vázquez, secretario de Servicios Públicos Municipales, señala que lo que pudo originar este socavón, que señala el dictamen de Protección Civil e Ingenieros de Obras Públicas, es que un colector general de la obra del distribuidor vial, salida a mil cumbres, estuvo mal hecho. Estuvo mal hecho y esto provocó este socavón. Escuche a Netza Vázquez. Lo que señala el dictamen de Protección Civil y los Ingenieros de Obras Públicas es, probablemente se pudiera generar un diagnóstico del colector general de la obra de mil cumbres. Entonces, yo lo que creo es que esa tubería pudo haber sido insuficiente, se puede ver en la parte posterior de aquel lado, si sacan tomas, la tubería es mayor al colector que tenemos aquí instalado, que viene sobre la lateral de Avenida Camelinas, y el colector de mil cumbres que se instaló, si se pueden ver, aquí se hizo una abertura, se rompió lo que es la guarnición, lo abrieron de aquel lado y lo conectaron hacia este colector. Yo lo que creo es que el colector, el diámetro de esta tubería no era la adecuada para ese colector general, pero bueno, en lo que determina tanto Protección Civil como el equipo de hidráulica, de OAPAS y de Obras Públicas, pues en lo que ellos tengan el dictamen, pues nosotros vamos a hacer el trabajo para la reparación inmediata. Oiga, y esto nos obliga a preguntarnos, ¿habrá el mismo riesgo en la zona donde se construyó el distribuidor vial salida a Salamanca? Ojalá que las autoridades respondan y no esperemos a una desgracia para darnos cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!